A comer, a probar una pagueña, a probar una pagueña Yo le doy mi corazón cuando ella me da pagueña Yo me pongo sabroso si ella me mira, me la pagueña A probar una pagueña, a probar una pagueña Yo le doy mi corazón si ella me la pagueña Yo me pongo sabroso cuando ella, ay mira me cocina pagueña A probar una pagueña, con mucho camarón en la costa a mi pagueña A probar una pagueña, que le pongan camarón a mi pagueña A probar una pagueña, a probar una pagueña A probar una pagueña, generoso, generoso A probar una pagueña, con mucha cebollita alizando A probar una pagueña, con mucho camarón en la costa a mi pagueña Música Contaba el corazón, contaba el corazón Ay mira Bambini, Bambini que yo me siento bien acá En esta noche especial, su canaria llegando A cantar de corazón, yo le traigo la emoción Y con el aplauso de ustedes quiero mirar que le den de corazón A mi hermano Gilberto Santa Rosa, que acaba de traer su son A mi hermano Divertico Santa Rosa, que acaba de traer su son De la mina del encanto, Puerto Rico con amor Y yo vengo de Quisqueya, y le traigo mi sabor Ahora que en esta ocasión, a mi me toca cantar un son Pero que ahora en esta ocasión, caballero, a mi me toca cantar un son Ahorita se me monta el negro, y te canto un merengón Ahorita se me monta el negro, y te canto un merengón Lo mismo te canto un merengón, lo mismo, lo mismo, lo mismo tanto bolero Ahorita se me monta el negro, y te canto un merengón También, también palo de Aruba, como no Mi cariño yo le doy No se me quede Venezuela Mira que tiene sabor Que no, 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 no Se me quede Venezuela, oye que tiene sabor A la gente de por allá Mi cariño le mando yo A la gente, a la gente de Venezuela Mi cariño le mando yo Y con esta la semana que viene En Puerto Rico me encuentro yo Y con esta la semana que viene En Puerto Rico me encuentro yo Y que sigan gozando Y que sigan bailando Y que sigan guanachando Y que sigan bailando Caballero, llegó tu canario Mira, y aquí tú estás vacilando Caballero, llegó tu canario Mira, 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 ya tú estás vacilando Y bajamos como la banda Esto sí que está sabroso Y bajamos como la banda Mira que esto sí está sabroso Caballero, estoy sudando Pero sudando, mira y gozoso Oye, mira, estoy sudando caballero Pero es que me siento gozoso Esta noche yo no duermo Esta noche voy a celebrar Esta noche yo no duermo Esta noche voy a celebrar Porque cuando salga de aquí Cinco chuletos de Manolo me voy a jamar Porque cuando salga de aquí Cinco chuletos de Manolo me voy a jamar Y que sigan la rumba Esto no se puede parar Esto no dirá sigan la rumba Esto no se puede parar Tu canario que te canta Curazao yo no te puedo olvidar Curazao yo no te puedo olvidar Esta noche yo te canto Curazao yo no te puedo olvidar Y la mujer es que es rica Esas sí saben gozar Ay, mira la curaza niña Ellas sí saben gozar No te equivoques caballero Con las mujeres Mira, porque un problema conmigo puede estar No te equivoques, no te equivoques Caballero con las mujeres Porque conmigo tienes que enfrentar Oye, que bueno, que bueno, vamos a bailar Que rico Que generoso Que duchi bombini Mi duchi bombini Pero que duchi bombini Esta duchi, esta duchi Hay, mira, bombo, bombini Oye, que bueno, mamá Y bailando mi son así No, 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 no Oye que bueno pa' ti Oye que rico mami Oye que rico titi Oye que bueno mami A donde quieren llevar al negro No ven que el negro se está cansando A donde quieren llevar al negro No ven que el negro se está cansando Y sigue, sigue con el galero Ay que este negro se va a morir Jaleo pa' aquí Jaleo pa' allá Ay jaleo Jaleo pa' allá Y tú me tiras pa' aquí Jaleo pa' allá Y tú me tiras pa' allá Jaleo pa' allá Que bueno mamá Jaleo pa' allá Jaleo, jaleo, jaleo Jaleo pa' allá Dejen al negro que está cansando Porque me tienen de maniquí Dejen al negro que está soniendo Porque me tienen de maniquí Y sigue, sigue con el galero Ay que este negro se va a morir Jaleo pa' aquí Jaleo pa' allá Ay jaleo Jaleo pa' allá Ay jaleo Jaleo pa' allá Guile, guile Jaleo pa' allá Guile, guile Jaleo pa' allá Jaleo Jaleo pa' allá Jaleo pa' allá Tú me tiras pa' aquí Jaleo pa' allá Y yo te galo pa' allá Jaleo pa' allá Ay que bueno Jaleo pa' allá Ay que rico Jaleo pa' allá El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la meda de sus átanas blancas también Suerte es la tuya que puedes tenerla a tus pies Siente en tu boca sus besos que salen a mí Tanto como la gracia por el tiempo no, no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerla a ver ¿Quién como tú? Que por la noche espera que no llegues ¿Quién como tú? Que tarde a tarde cura los miembros ¿Quién como tú? Que por mí Que como tú Cuando llegas a su lado Solo tú 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 te diger Que en su lado Oh Música Con ese pelo suelto, que linda te ves ¿Quién como tú? Que en una vaina, que no quiero ser mujer ¿Quién como tú? Esos ojos que te brillan ¿Quién como tú? Esa boca grande que entretiene ¿Quién como tú? Que en una vaina, ay mira que me tiene y me muerdo hasta los dientes ¿Quién como tú? Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú ¿Quién como tú? Que no hay nadie Ay, que no hay nadie como tú ¿Quién como tú? O sea, pa mimarme Oye, que sea, pa morarme, baby ¿Quién como tú? Como tú, como tú Que no hay nadie como tú ¿Quién como tú? Ay, mira que quisiera tenerme Quisiera animarte Que sienta de frente a frente, toca la morra a mí me nace Como tú, Rosa mira a nadie, nadie como tú Que sepa animarme, oye mira que sepa donarte Trata bien, eres muy buena mujer Cuando llegas a su lado, vamos a la boña que te quiere Quisiera tenerte, y que lo sepa toda la gente Quisiera tenerte, usar un condón y protegerme Quisiera tenerte, de día de tarde y de noche Quisiera tenerte, que me importa ya no es que lo sepa toda la gente Quisiera tenerte, quisiera morderte hasta los dientes Quisiera tenerte, de día de tarde y de noche Quisiera tenerte, agárrame fuerte que te quiero de frente Quisiera tenerte, quisiera besarte de los pies hasta la frente Quisiera tenerte, y darte todo mi cariño curazao Quisiera tenerte, y darte toda mi caricia mujer Quisiera tenerte, tocarte y desesperarme en el ambiente Quisiera tenerte, oye que divina te ve mujer Quisiera tenerte, cuando llegue Santo Domingo te llamaré Quisiera tenerte, y mi paquete y mi disco a tu habitación llevaré Quisiera tenerte, para que te lo lleve y escriba de mi mujer Quisiera tenerte, a lo mejor el año que viene me llevan al festival presidente Quisiera tenerte, quiera Dios que aparezcan los billetes Quisiera tenerte, que lo diga la gente Quisiera tenerte, de día a tarde y de noche Quisiera tenerte, aunque haga calor Quisiera tenerte, abrázame fuertemente Quisiera tenerte, que quiero sentirte ardientemente Quisiera tenerte, de día a tarde y de noche Quisiera tenerte, menea lo menea lo que tenero está caliente Quisiera tenerte, y darte todo mi cariño Quisiera tenerte, quiero besarte en la frente Quisiera tenerte, mira que bonito baila mi ambiente Quisiera tenerte, que me importa que mañana comente Quisiera tenerte, que el canario andaba enamorado y decente Quisiera tenerte, y decírtelo en el oído frente a la gente Quisiera tenerte, que día a tarde y de noche Quisiera tenerte, mírala como baila con el ombligo afuera tu ve Quisiera tenerte, ay mira y no tiene arruga en la verruga tu ve Quisiera tenerte, ay mira como se le pelan los dientes Quisiera tenerte, de día y de noche Quisiera tenerte, menea lo menea lo que tú estás caliente Quisiera tenerte, el canario está cantándole a toda su gente Quisiera tenerte, allá en Venezuela el canario está caliente Quisiera tenerte, hoy en 35 años celebración nada más Quisiera tenerte, en Venezuela y ese canal que me está enfocando nomás Quisiera tenerte, y a mi pana Chávez que siga poniéndola de verdad Quisiera tenerte, que Venezuela volverá, volverá a pararse nomás Quisiera tenerte, y que lo sepa toda la gente Quisiera tenerte, vamos a terminar con este tema y vamos a tomar otro caliente Quisiera tenerte, y que lo sepa toda la gente Quisiera tenerte, hoy en ojien Quisiera tenerte, de día y tarde y de noche Quisiera tenerte, el sonido de la vida Sabros y decentemente ¡Vamos! Quisiera tenerte, el sonido de la vida Quisiera tenerte, el sonido de la vida Yo soy el haz de la rumba en la salsa Yo soy el haz de la rumba en la salsa Y cuando salgo a bailar Hoy se vuelve, hoy lo dice la gente Pero no me lo dice la gente Hoy lo dice la gente Y cuando salgo a bailar El haz de la salsa aquí llego Prepárate bailador El haz de la salsa aquí llego Prepárate bailador Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego Llegó el sonero cantor El haz de la salsa aquí llego Prepárate bailador Vamos a buscarla, José Caballero Y a Prín de Mejor El haz de la salsa aquí llego Prepárate bailador Prepárate, prepárate, prepárate Que machito me mando El haz de la salsa aquí llego Prepárate bailador Bailador la rumba en tela Bailador el escenario cantor Pentárate la salsa aquí llego Prepárate bailador Ya llego, 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 ya llego A la rumba digo machito al bailador Ya de las horas aquí llego, prepárate bailador Ay mira que él no quiere bailar Que se siente y que se vaya pa' el ritmo Ya de las horas aquí llego, prepárate bailador Y con esta, con esta la rumba con el sol Con esta mira no paro luego Ya de las horas aquí llego, prepárate bailador Y si me vas a lavar un poquito Este rumbo se formó En la de las horas aquí llego, prepárate bailador En esta canción yo quiero llamar A Gilberto Santa Rosa que venga por favor En la de las horas aquí llego, prepárate bailador Llegaron, llegaron los soneros Agárrate un pupitre que el machito no mandó En la de las horas aquí llego, prepárate bailador Llegó el caballero de la salsa Demele un aplauso que llegó el sonero mejor En la de las horas aquí llego, prepárate bailador Agarre su micrófono Gilberto Y cántelo como dijo machito En la de las horas aquí llego, prepárate bailador Óigame usted, si es que el canario me invita Yo acepto la invitación Con la de las horas aquí llego, prepárate bailador Llegó el caballero de la salsa aquí llego, prepárate bailador Con la de las horas aquí llego, prepárate bailador Ahora lo está gozando conmigo, pero cuando yo venía de camino El caballero de la salsa aquí llego, prepárate bailador La de las horas aquí llego, prepárate bailador Hoy en la de las horas aquí llego, prepárate bailador No te equivoques, no te equivoques que somos soneros de verdad No somos hechos a microondas, no, no En la de las horas aquí llego, prepárate bailador En la de las horas aquí llego, prepárate bailador No sé Alberto, no sé Alberto, claro que estás en lo cierto Que somos soneros de verdad, no somos imitación En la de las horas aquí llego, prepárate bailador Venimos con la invitación de Machito y Majer Rivera Ay mira, no somos copianos, no De la de las horas aquí llego, prepárate bailador De la planta, de la mata, de la raíz, de la salsa y de la tradición De la de las horas aquí llego, prepárate bailador Ay mira, no somos preprepagados, somos cantantes de corazón De la de las horas aquí llego, prepárate bailador Porque tú sabes, tú sabes que a mí la salsa me corre en la sangre Y tú tienes muy buena circulación Si la de las horas aquí llego, prepárate bailador Tú sabes que los negros como yo No carecen, no carecen de buena circulación Si la de las horas aquí llego, prepárate bailador Y así como tú me ves trieñito, medio clarito Pero yo tengo sazón Si la de las horas aquí llego, prepárate bailador Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé que tú tienes corazón de negro Oye tú ven, entrate mi tampoco Si la de las horas aquí llego, prepárate bailador Oye, cada uno tiene un niché por dentro y el mío lo tengo yo Si la de las horas aquí llego, prepárate bailador Tú sabes que Machito me marcó A trajerle la rupa como no y yo te invito a mi sonso Si la de las horas aquí llego, prepárate bailador Y ahí mismo vengo yo de la escuela de Machito, Miguelito y Tito y del sonero mayor Si la de las horas aquí llego, prepárate bailador Que no, que no, que no, que no se te olvide Kuni, ese era un sonero mayor Si la de las horas aquí llego, prepárate bailador Oye, yo te menciono ahora mismo A Tito Gómez y al ver y el bárbaro de Rindo como no Y la de las horas aquí llego, prepárate bailador También está un car de león Que en esta noche no llegó Y la de las horas aquí llego, prepárate bailador No faltaría otro hermano que es Don Cheo Feliciano Que a mí no se me olvidó Y la de las horas aquí llego Ay, mira, 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 mira El gran antimontallé Y el gran combo, mira que aquí la botó Y la de las horas aquí llego, prepárate bailador Oye, que no me quede duda Pa' los hermanos de Cuba Yo llevo a Isaac Delgado en el corazón Y la de las horas aquí llego, prepárate bailador Y lo mejor, y lo mejor, y lo mejor del caso Es que son mujeres y interpretan muy bien este ricozón Y la de las horas aquí llego, prepárate bailador Cuando llegue a Isaac Delgado, a Don Candido Fabré Le dan pues mi admiración Y la de las horas aquí llego, prepárate bailador Y de parte del canario caballero A la banda a mis saludos le mando yo Y la de las horas aquí llego, prepárate bailador Oye, me canario, yo voy a aprovechar tu banda Para saludar a la gente de Holanda que se me olvidó Las horas aquí llego, prepárate bailador No, 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 no Tú sabes qué me ha pasado, yo estuve en Holanda Y formamos tremendo rumbo Y la de las horas aquí llego Pero déjame decirte lo que pasa, canario Fue que cuando yo terminé de atender Una muchacha de Holanda me regañó Pero por qué, por qué, por qué Ay, mira, dile a ella que no se equivoque contigo Que tú lo que le traes al corazón es mucho sabor La de las horas aquí llego, prepárate bailador Pero ella me dijo, espérate un momentito, Gilbertito ¿Qué pasó? Que Holanda de este te olvidó La de las horas aquí llego, prepárate bailador Y dile cuando tú termines Que el negro canario la quiere con amor La de las horas aquí llego, prepárate bailador Pero gracias a mi canario Que un momento extraordinario estoy pasando Aquí en este rumbón La de las horas aquí llego No te vayas a toda vida Que esto no se terminó y en mi color La de las horas aquí llego Y tú no lo para ahora, no lo para ahora Pero que tú no lo para ahora, no lo para ahora Pero dale un poco de maña a ese trombón La de las horas aquí llego, prepárate bailador Cuando quiera marca, 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 marca el mambo Marca el mambo, la molla, tomo La de las horas aquí llego, prepárate bailador Me están avisando, todavía no veo el mambo Yo estoy gozando un millón No, 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 no Sin haber estado todo gozando un montón No lo verás ahora mi canario Que sigue de corazón Y a mí me gusta escucharte Y escuchar tu inspiración Que no se pare que no se pare Que no se pare la ruta, no, no, no Si tú quieres aquí se llenó Que se te camareca Este rumbón no se paró Óyeme, óyeme Que no es rico, salta rosa Como quiera lo digo yo Agarra su bebé como no Y a su gente le cantó Hace tiempo que no cantaba contigo Y estoy gozando un millón Cuando lo cantábamos Puerto Rico O ya en Nueva York Y el canario está sonando Pedido con mucho sabor Y la cintura de esa mulata Vive de inspiración Esto no ha preparado Esto nace de corazón Y aquí en el sartén De la salsa de curazao Llegó a los soneros mayores Y los artículos saltan rosa Y el canario cantó Óyeme, qué rica la salsa, la salsa La salsa que entrego yo Esta salsa en su derroche Fue noche que gole, gole, se planificó Pero con un nuevo tiempo Fue un momento Y fue una improvisación Pero gracias a mi canario Por tan linda invitación Pero mira, pero mira, pero mira La gracia le doy a Fito, no, no Oye, oye, que anoche Nos hizo tremenda invitación Que huele a cabalas La gota y el pollo Que yo me comí como no Los camarones, los camarones Y el filete Y el aguacate como no Cerramos con un plan sabroso Que Fito me preparó Yo también disfruté De esa tremenda invitación La noche fue al canario A caminar me invitó Y de la mano de tu cama La mañana es la bonita Modulación Que la rena salsa aquí lleno Y mi caramba que tiene un gran corazón Que la rena salsa aquí lleno Curazo yo me lo llevo En esta ocasión De la cena de la pastilla Su acercito Como no Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Encendemos la banda Encendemos la banda Como no Oye, me oye, me Gilberto Un aplauso a Gilberto por favor Ay mira que seguimos la rumba La rumba no se paró Oye, seguimos, seguimos la rumba Oye, la rumba no se paró No, 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 no Oye, no quiero que reconozco Ay, 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 ay Oye, los camarones Como no Oye, los camarones Soberones Con el brazo De la cena de corazón Venga Un intro No, 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 no Oye que lo digo, mira que como, como llevo la clave, la llevo de corazón Oye que no se pare, que no, 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 que no se pare la rumba No, 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 que no, 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 que no se pare la rumba Y lo digo, seguimos gozando, seguimos huelachando Curazao está lleno de emoción y la gente está huelachando Que no, 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 no se pare mi son, que no se pare mi son Oye, pero que lindo bongo, que suena, que suena, que suena la rumba Que no se pare la rumba, que no se pare, que no se pare la rumba Que no se pare, que no se pare la rumba Que no se pare la rumba, que suena la rumba, que suena la rumba Que no se pare, que no se pare, que no se pare la rumba Oye que el recorrido es un solero de clase Y aunque las horas me pasen yo quiero cantar aquí Oye, que bueno que vine así, disfrutar del festival Todavía quedan ganas de cantar porque ustedes están ahí Si usted se queda, pues no quedamos Si usted se queda, pues no quedamos Si no se sientan Vamos No terminamos Eso es así Si no se sientan Que no No terminamos Ay, mientras sigue esa mula Está moviéndome la cintura Seguimos aquí en la salsa Y con tanta sabrosura Ay, curazao y no duerme Ay, lleno de sabrosura Y de emoción que le embarga Caballero de todo sonero del alma Gilbertico Santa Rosa Y el canario que le canta El canario que le canta Con el alma como sabe Con ritmo, sabor y clave Y yo me le voy detrás Porque me puso a cantar Me puso a cantar su salsa Y mi palabra no es falsa Cuando digo que yo siento admiración Por este hombre Que se llama José Alberto Mueve la cintura mami Que a mi me tiene Dios Santo Mueve la cintura mami Que a mi me pone Dios Santo Mueve la cintura mami Mueve la cintura Puede la cintura van Mueve la cintura Puede la cintura Pude la cintura olnicta Mueve la cintura Mueve la cintura La gente ya se emociona, mira, ya no quiere que yo pare No, no pare todavía que tu público te espera Pero tú tampoco mira, coja, mira y te vaya para afuera Yo no me voy para afuera porque usted me está invitando Y si me quedo cantando, la gente sigue gozando Y como quiera mi hermano, mira, mi corazón me sigue llenando Así que no se vaya de aquí, porque esto es pa' amanecer Hasta que no salga el sol, yo me quedaré cantando aquí Aquí, aquí tú me cantas y aquí contigo acompañado Esta noche encurazado, en el festival de salsa Y mi palabra no es falsa, con esto que de decir Mientras ustedes se quedan, me quedo cantando aquí Qué bonito, qué bonito, esto sí es de corazón Yo se mira que usted conoce de esa linda inspiración Y como usted viene de pueblo, esos mismos sentimientos Aquí el canario le dice que también, oiga, me quedo Si usted se queda, pues yo me quedo Si usted se queda, pues yo me quedo Si usted se queda, yo me quedo Si usted se queda, yo me quedo Si usted se queda, ay, no lo aguante todavía, canario, que esto está bueno. Si usted se queda, yo me quedo, seguimos el son, yo me quedo, seguimos el son, guarechando, y hasta el rubio lo veremos. Si usted se queda, yo me quedo, si usted se queda, yo me quedo, si usted se queda, yo me quedo. Mira hasta que amanezca, y con el mismo sentimiento, mira el brazo donde tengo, y vestido Santa Rosa, usted siga guarechando, que mi orquesta yo le brindo pa' que usted siga cantando. Si usted se queda, mira, yo me quedo, si usted se queda, yo me quedo, 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 yo me quedo. ¡Déjala que tiemblen! ¡Ago! ¡Ahí! Si usted se queda, yo me quedo Si usted se queda, yo me quedo Si usted se queda en la ruta Oigan, Gilberto, yo me quedo A ti por favor Yo me quedo, si usted se queda ¡Vamos! Yo me quedo Dime qué era, dime qué era Pero dime qué era esto Que yo creo que esta noche Se va a concluir un arresto ¡Óyeme bien! Yo me quedo Si usted se queda, yo me quedo Oigan, Gilberto, yo te digo Que yo tengo preocupación ¿De qué, de qué, de qué, de qué? ¿De qué, de qué, de qué, de qué? Oigan, que es casi las dos de la mañana Y seguimos la inspiración Aunque somos un montón Para meternos a estos presos No te apuro Oigan, Gilberto, aunque esto sigue la emoción El pueblo quiere escuchar lo que tenemos Y le traemos de corazón Del fondo del corazón De cuestión de sentimiento Y también de corazón Gilberto y gozantarrosa Mire, aquí se queda usted Con el canario cantó Yo sí cantaré contigo Si es que me da la oportunidad Pero un minuto nada más Y mis excusas te pido Si es que acaso no te sigo La letra no va a ser bien No importa, sabes también Que siempre he sido tu amigo Pero cantando contigo En este mismo rincón Yo tengo este corazón Que de milagro no se me ha salido Oiganme bien Esto que yo le digo Marque usted lo que usted quiera Que yo no me voy para afuera Yo me quedo aquí contigo Bailemos otra vez Me paré en el reloj Amor está tocando Nuestra última canción Que no suba esa música Que no baje la luz Que todo lo que sientas Sea tú y solo tú Bailemos otra vez En el medio de rumbo Igual que aquella noche Que encontremos Que no caiga esa música Que no baje la luz Que todo lo que sientas Sea tú y solo tú Luego de repente Al final Amor ¿Dónde iremos a la luz? Ni siquiera un adiós ¿Dónde miraré? ¿Dónde mirarás? ¿Dónde mirarás? Y entonces que se acabe el mundo Pero ahora amor Bailemos otra vez Que pare el reloj Que suba en esa música Que baje esa luz Que quiero bailar contigo De mi nena de la vida Que quiero estar junto a ti Remenea la cintura Que en el vertigo Me quiere bailar hoy aquí Que pare el reloj Que suba en esa música Que baje el reloj Que quiero bailar contigo Oye como es muy dulce la ocasión Ay esta ocasión es única Y que me bajen esa luz Caramba Y que me suban esa música Que pare el reloj Que suba en esa música Que baje el reloj Que quiero bailar contigo Y bailando a la luz En el medio de la gente Mira voy a decirle esa que va que me tiene Emocionado y caliente Que pare el reloj Que suba en esa música Que baje el reloj Que quiero bailar contigo Óyeme Un momento extraordinario Que estoy pasando contigo Y mientras canta el canario Yo aquí bailando te sigo Que pare el reloj Que suba en esa música Que baje el reloj Que quiero bailar contigo Achimo Vamos Otra banda Historia La pequeña luz A bella luz Baila contigo En el rincón más oscuro Que baila contigo Contigo, 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 contigo Que baila contigo Que me dejen en el rincón para bailar Que quiero bailar contigo Oye que mira esa rama me lleva encendido Que quiero bailar contigo En el medio del salón Que quiero bailar contigo Contigo, 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 contigo Que quiero bailar contigo Con cintura y cadera Bailando vieja Prepa Que quiero bailar contigo Y la gente se siente encendido Que quiero bailar contigo Como dice Galletúa Quiero bailar en el casino Que quiero bailar contigo Me dejen su cintura Mulacha Que pierde el reloj Que quiero bailar contigo Yo quiero bailar Y no me despido Que quiero bailar contigo Contigo, 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 contigo Que quiero bailar contigo Y la pilota tiene fuego en la cintura Y estoy como yo te digo Que quiero bailar contigo Oye, mira, mira, mira Que es mi vivo Que quiero bailar contigo Oye, súbeme el monitor un poquito Que quiero bailar contigo Pero dale un monitor A este canario, mi amigo Que quiero bailar contigo Déjalo que siga vacilando contigo Que quiero bailar contigo Canta canario porque yo te sigo Que quiero bailar contigo Es que esta noche mira si tiene ritmo Que quiero bailar contigo Pero que esa grande ha temido Que quiero bailar contigo Báilala de lado Que quiero bailar contigo Óyeme, bailala de lado Que quiero bailar contigo Óyeme que yo estoy encendido Que quiero bailar contigo Ay, no, yo juro el caje Quiero bailar en la claridad ¡Ah! No, yo juro el caje No, yo juro el caje No, yo juro el caje Contigo Yo quiero bailar contigo Contigo, 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 contigo Yo quiero bailar contigo Sígueme bailando como yo te digo En el medio de la pista Bailando bien en la claridad Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Realizadores De este festival de salsa En nombre de Santa Rosa Y el canario que le canta Le quiero dejar decir Que me siento agradecido Le quiero, le quiero decir Que yo me siento agradecido De este pueblo muy querido Mira que su cariño me ha dado Me ha dado de corazón Oye, mira, y me ha brindado Me ha brindado su casa bonita Que la llevo por dentro Óyeme curazao A ti tengo sentimiento Para ti mi curazao Amigos televidentes Venezolana de Televisión Siempre con lo mejor para usted Presentó Algo especial Que viva, que viva, que viva, que viva Que viva, que viva, que viva Que viva, que viva, que viva